vamos a nuestro particular bajo la tiza que significa que nos ponemos no serio pero sí con rigor nos ponemos a investigar nos ponemos a estudiar nos ponemos a hurgar un poquito que hay detrás de algún asunto de algún dilema de época de algún fenómeno que nos interesa a todas y a todos y esta vez es el el momento para el poder detrás del poder así lo titulaba en su investigación que que ha venido preparando crismar que hay tras bambalinas que hay entre telones no yo vengo casi obsesionado con con esta suerte de acercarse y aproximarse a la política a la política de las élites a lo que ocurre en los palacios presidenciales en las casas rosadas en los carondelet en el palacio quemado no en el palacio nacional mexicano todo eso que ocurre ahí yo creo que se empieza todo el mundo se acerca se aproxima hoy en día con un vehículo que son las series las series han hecho que seamos capaces de saber de historia porque vemos de crown como nosotros intentamos presumir la semana pasada y también la gente cree que todo lo que ocurre en un pasillo de cualquier palacio presidencial no es en base a leer a maquiavelo sino es preferible leer ver una serie tipo house of cards no que fue la que generó el boom hay más en yo ahora voy a preguntarle así al equipo si si son primero a asiduos o le gustan ese tipo de series o no si vieron alguna y cuáles recuerdan no cris eres de ver ese tipo de serie o te da ya fiaca que dicen en la argentina bueno house of cards no la he visto porque es gringa y no sé como que me da un poco de repele me parece que es como medio lugar común pero creo que la había recomendado en otra oportunidad que se llama borgen que es la de dinamarca muy buena además que acaba de salir la última temporada y creo que también se acerca pienso yo no un poco más a los ingles que se hacen en al interior de los partidos y bueno de los gobiernos como tal ya he dicho dos fíjate fijaron la más conocida house of cards a mí pasó algo parecido contigo que de tanto decírmelo la gente me puse a verla y la aguanté cinco o seis capítulos no más lo que también me ocurrió con borgen es que también me duró un poco lo mismo porque me parecía muy circular siempre era me parecía muy circular y me parecía muy alejada pero eso es un mucho mejor hecha mucho mejor hecha no como serie no pero me costó un poco seguirlas a ver habrán ha visto series de ese tipo o no eres muy proclive por tu recomendación alfredo empecé a ver varón no ha y la verdad es que me ha atrapado no estoy apenas en la primera temporada y estoy fascinado no digo mucho más porque ya saben ustedes la forma que tenemos con nosotros habrá le por favor cierre el micro ferr que habrá cuando ya habla de una serie una película le tenemos que verlo mutiamos no no vagón no yo diría que es de las mejores series al menos que yo he visto muy bien hecha con sentido del humor y desde mi perspectiva muestra y ahora voy a ir entrando en tema deslizándolo más caótico más caótico y menos lineal de lo que muestran el resto de serie por eso no me gustó tanto borgen y no me gustó tanto house of cards porque siempre es una carambola perfecta siempre termina con algo perfecto bueno vagón no es caótica desordenada como suele pasar en un pasillo de un palacio presidencial no es todo tan lógico una secuencia tan no causa consecuencia no no es tan así pero bueno voy a seguir preguntando a ver lean has visto este tipo de series o no tanto si yo vi house of cards creo que llegué hasta la temporada 3 pero me pasa lo que más o menos estás diciendo vos sobre el tema de del orden no como que todo es una gran confabulación que los dos son unos genios de la política y cada paso que da está absolutamente calculado me parece muy pero muy irreal ese aspecto que que marca house of cards de esas mentes siniestras no después vi otra otra serie que tiene que ver con el poder detrás del poder pero quizás no con el poder político detrás del poder sino el poder mediático detrás del poder que es succession que la recomiendo muchísimo que vemos ahí un magnate de medios como influye en absolutamente todo y qué intereses se ponen en juego en cuanto a la sucesión de ese gran imperio mediático voy a quedar fatal porque también me vi casi la primera temporada y no la aguante fijaros que no voy a quedar muy bien ya han dicho tres que no la soporté y puede ser que esté muy condicionado por también por el trabajo que uno hace y que me alejo mucho de cuando como un poco estáis planteando lo siento como muy prefabricado todo lo siento muy poco natural pero bueno voy a seguir preguntando antes de vamos creando como un poco la onda antes de entrar directamente en este asunto no es un asunto que insisto despierta interés incluso hasta del gran público no el especializado porque llama la atención como alguien le susurra algo al oído de alguien y le influye tanto eso es la vida misma no lo que uno puede hacer con un amigo con una amiga con una pareja con el hijo con la hija con el abuelo bueno esto en la política también puede ocurrir bahía eres de o ni en broma te acercan ese tipo de series soy más de leer a maquiavelo como decías pero vi house of cards y la vi casi toda la realidad es que me acerca un poco a lo que vos decías alfredo nosotros vimos en realidades donde la realidad supera la ficción por lo cual ver esas series encima cuando vuelvo a mi casa ya sería como demasiado por lo cual pero no me pareció mala y además soy muy conspirativa así que creo que hay gente realmente que es así y no me pareció me gustó en parte y sé que también sería como muy viciosa de esas series por lo cual me cuido es una autopreservación que hago de mí misma zapahí acaba de declarar en público que es una conspira no es bueno me voy a callar a ver flavia tú cómo te aproximas a ese tipo de no no digo sí de literatura de cinema cinematografía cómo lo llevas mira yo tengo la realidad argentina que con la realidad argentina podemos hacer un millón de series y películas no en series yo soy muy de comedia de algo tranquilo para tirarse a ver vi house of cards de g house of cards de g succession de g succession así que no soy una dejadora de ese tipo de series ahora poneme una romántica y te la veo en un día así que eso es de mi lado y fíjense que al final haciendo aquí una ronda sin estar del todo preparado de cuánto la gente se acerca bueno hay una mayoría que se acerca yo diría que mucha gente que al final acaba viendo este tipo de de series y el otro lugar desde el cual habitualmente nos aproximamos a este mundo son los medios de comunicación que hacen su tarea e inflan no crisa y yo creo que los colocan en una suerte de gran podio no de gran altar es como la inflación de los precios bueno la inflación de los asesores yo creo que tienen un valor por encima de lo que realmente son tengo la impresión de cuando uno lea los medios hay esta sensación de que prefieren relatar todo como que hay alguien que cuenta algo que sabe algo que dice algo lo has ido notando en el tratamiento mediático de todas las y no de la investigación que has hecho de punta a punta bueno alfredo yo como soy una ciudadana de pie yo creo que me inclino más hacia lo que bahía comentaba de la conspiración creo que sí que hay una parte de verdad y una parte creo que la línea esta de saber que es verdad y que es mentira que es ficción está muy difuminada entonces no alcanzas a saber el nivel de influencia que creo que definitivamente da para mucho debate no porque cuál es el nivel de influencia de estas personas que nadie eligió y que de repente están allí a veces teniendo en algunos casos incluso más poder que el mismo gabinete de ministros así que bueno ya tú nos dirás que eres amigo de algunos personajes interesantes a ver cuál es el nombre de los que te comentemos acá pues es cierto lo que dicen de ellos o no es cierto que es difícil saber es siempre difícil saber los nombres que aparecen en todos los medios de comunicación que a veces inclusive son los mismos nombres en diferentes países porque cuando llegan las campañas electorales ya se multiplica más o menos por un millón el rol de los asesores de los jefes de campaña de los que preparan la estrategia de los que le dicen al candidato a la candidata ten cuidado no digas esto no hagas yo voy a dar una exclusiva creo que me debo a nuestra gente de la pizarra no se crean que voy a contar la exclusiva que creen mi equipo que voy a contar no, voy a contar una exclusiva estoy a punto de terminar mi novela sobre este tema sobre este mismo tema apuntísimo de hecho es esto cuento en un modo ficción lo que bueno creo yo que ocurre con ficción detrás de este tipo de situaciones electoral política y lo voy a contar precisamente desde una premisa todo es un quilombo bárbaro como dirían en Argentina todo es un quilombo es un desmadre es un despelote es un caos no, 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 no y yo siempre digo hago una pregunta voy lanzando preguntas ¿ustedes qué creen? ¿que importa más estos gurúes o el entorno familiar del líder o lideresa? pregunta del millón ¿quién influye más? ¿quién influyó más en Colombia? los nombres y apellidos que por ahí seguramente que has encontrado Cris a ver ¿qué nombres tienes de Colombia? esos que tú has ido ahí mirando y has dicho esto han dicho los medios porque claro esta es nuestra manera de aproximarnos ¿estos nombres que tienes por ahí ¿quiénes son? a ver vamos a poner el último caso político-electoral que ha sido probablemente más estudiado o más atendido en América Latina y en España en estos últimos meses bueno me la pusiste difícil Alfredo porque justo con Colombia creo que es uno de estos países es que aparecen muchos nombres y con el caso de Petro ¿no? y no alcanzas a saber entonces bueno por ejemplo sonó Antonio Gutiérrez Rubí que también tiene influencia o se nombra mucho en Argentina y recientemente en México pero también por ejemplo Jorge Iván González que es un muy cercano de Petro ¿no? desde hace muchísimos años entonces no necesariamente son asesores pero quizás personas con niveles de influencia interesante ¿no? dentro de las dinámicas políticas pero ya tú me vas a desmentir o no siento que estuviste en Colombia fíjate que has dado nombres que han salido en todos los medios de comunicación Antonio Gutiérrez Rubí salió en todos los medios de comunicación de hecho en una foto inclusive con el propio candidato Gustavo Petro en un avión en una reunión de trabajo supuestamente es cierto que incluso le dedicamos aquí un especial a Ángel B. Casino ¿no? que era también el gurú del otro lado ¿no? de Rodolfo Hernández de hecho en un momento fue muy interesante digo para pensar en voz alta como fue más protagónico Ángel B. Casino en el tránsito de la primera a la segunda vuelta es decir el gran pensador de la campaña que el propio candidato ¿y será que eso tuvo algún efecto negativo? ¿será que se sobre asesoró? yo siempre pienso y esto ahora voy a ir contando confidencias ya que me está provocando un poco gris es yo siempre la sugerencia que hago puertas adentro cuando uno está trabajando es cuidado con los sobre asesoramientos el exceso de asesoría es como contraproducente pero yo me atrevo a decir que a Gustavo Petro y ahí te voy respondiendo Cris no necesitaba ningún tipo de asesoría la estrategia política la hipótesis electoral la hipótesis de comunicación la tenía en su cabeza usted ojo que eso no significa que no haya gente que luego haga un buen spot publicitario que haga un buen lema de campaña o que lleve las redes o que haga una producción audiovisual para el momento del cierre de campaña eso es pero ustedes creen que a Gustavo Petro con la biografía que tiene recomiendo enfáticamente su libro en Planeta de su biografía creen que claro que le puede ayudar a alguien pero y ahí pregunto le influyó más Sofía Petro la hija a Gustavo Petro que todos los asesores que había yo me atrevo a decir que sí y no no sé hasta qué punto de hecho en algunas entrevistas él confesó que la influencia del ambientalismo y del feminismo era como consecuencia de las conversaciones con la confianza de Sofía Petro lo digo porque a veces los entornos familiares y no lo digo en un tono negativo son primordiales en nuestras vidas también en la toma de decisión con esto no digo que un líder o un lideresa haga lo que le dice a la familia no estoy diciendo esto estoy diciendo el nivel de permeabilidad que puede haber en torno no sé de Ecuador Rafael Correa quién eran los asesores en Ecuador Abraham o Cris tienen por ahí nombres quién eran los nombres esos que aparecían o qué nombres existían bueno a mí me tiró dato Abraham pero fue del gobierno reciente de Correa ya no vas a decir Abraham que además hablaste con él recientemente pero bueno del nombre que suena como reciente ahorita con lazo es Aparicio Caicedo quién es él le ha contado a la prensa que apenas se conocieron se cayeron muy bien él y lazo y que después de este encuentro bueno le invitó a sumarse lazo a él a su equipo de trabajo que le estaba dando forma al proyecto político de llegar a la presidencia así que bueno más de 10 años después esto fue hace mucho tiempo después de ese primer encuentro en España Aparicio Caicedo aparece ahora sobre todo en los medios como dices tú Alfredo como una de las voces con mayor peso en el entorno de lazo por ejemplo en temas no de niveles de influencia se dice que cuando hubo el escándalo de los Pandora Papers Caicedo estuvo muy muy atento a ese debate que se dio en la asamblea nacional que planteó la destitución de lazo con base a ese grave conmoción interna generada por esa declaración o por no haber declarado más bien tener bienes en paraísos fiscales y en esa coyuntura aparentemente Caicedo pues daba sugerencias al bloque de asambleístas a los abogados al entorno personal del presidente también sobre cómo manejar esta situación Abraham ¿qué dices tú de Caicedo y qué dices si tienes recuerdos de los nombres que sonaban en el entorno a Rafael o te hago otra pregunta ¿tú crees que a Rafael Correa se le convencía rápidamente de cualquier cosa porque hubiera alguien muy 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 inteligente que le dijera hay que ir por aquí o es al final el resultado de múltiples interacciones muy heterogéneas en diferentes contextos? Yo sinceramente creo que a Rafael Correa los asesores que más le funcionaban son los que acataban sus sus visiones ¿no? de por dónde llevar la cuestión comunicacional ¿no? eran los ejecutores y en ese rubro la verdad es que las personas que siempre estuvieron ahí muy cerca de la parte comunicacional fueron los hermanos Alvarado ¿no? Fernando y Vinicio Alvarado ¿no? de hecho esto es un tema público en la última campaña presidencial digamos uno de los factores que inciden a decirle el propio Rafael Correa en el descalabro en la segunda vuelta electoral de Andrés Arauz fue precisamente haber hecho un giro en la campaña porque se apartó del equipo a los hermanos Alvarado y se asumió otra otro tipo de asesoría entonces bueno ¿qué me dice Alfredo? que entras en un tema del cual podríamos hablar horas pero va a ser en un titular se habló mucho en la derrota de Andrés Arauz en esa campaña de quién habían sido los responsables precisamente tras bambalinas entre telones y yo creo que fue el resultado de un proceso político más allá de los asesores más creo que habitualmente siempre nos gusta más la novela y creo que dejamos de fondo los problemas políticos de un proceso político de larga data que va más allá de detalles si el asesor dijo o no dijo a veces la miopía o el exceso de coyuntura nos llevan a confundir desde mi perspectiva lo uno con lo otro ¿no? coincido absolutamente coincido absolutamente y de hecho creo que la salida más fácil es echarle o indicarle toda la responsabilidad a los asesores es un tema de proceso político y coincido completamente contigo Alfredo a ver vamos a ir ahora bueno hay nombres que son inevitables ¿no? yo creo que seguramente tienes en el listado ahí Durán Barba ¿no? o no te aparece seguro ya lo hemos tenido muchas veces aquí en el programa también que siempre la verdad que es muy gentil con nosotros pero es un poco de la dinámica Alfredo preguntar cuáles bueno los nombres que ustedes sepan que son más conocidos Durán Barba ya ni qué nombrarlo pero bueno hay una frase que me gustó mucho que leyendo varias cuestiones sabían que sí el llamado gurú de Macri decía que en los focus group Macri salía león o perro ¿no? que son líderes que polarizan ¿no? por decir porque muy abiertamente siempre habló de esa casi dejar entrever esa influencia que él tenía sobre sobre Macri simplemente porque había ganado la presidencia pero bueno en España ya me dirás no sé permíteme permíteme Cris de Durán Barba de Durán Barba recomendar lo que escribe yo creo que a veces nos quedamos con sus entrevistas y su rol mediático y la animadversión que unos u otros le pueden tener cosa que es legítimo pero escribe muy bien de hecho Antonio Gutiérrez Rubí que también lo has pronunciado como un asesor que estuvo en la campaña de Gustavo Petro y que además ha salido en todos los medios precisamente porque es el nuevo contratado supuestamente presuntamente de Claudia Sheinbaum en México que también es parte del equipo de comunicación de Alberto Fernández por ejemplo poca gente sabe que tiene un texto muy interesante que se llama La fatiga democrática un libro yo siempre recomiendo que hay que leer de vez en cuando de vez en cuando y está bueno porque conoces a los personajes más allá de lo que los medios de comunicación construyen a su alrededor de hecho con Durán Barba lo he dicho públicamente y se lo he dicho en privado a él que también creo que se magnificó su rol en el macrismo puede ser y ahí tengo la duda si a veces a los asesores le gustan dejarse ¿no? edulcorar o mimar por los grandes medios de comunicación como que qué bueno que me digan que soy el gurú de esta situación y a veces dejas pasar o alimentas no digo no lo conozco en este sentido Alfredo es un buen condimento para el CV hay que acordarse que esta gente trabaja de eso y una buena etapa de un diario diciendo el gurú detrás de sirve para para su currículum vitae tú no sabes la de veces lean y un poco que Chris me estaba intentando tirar de la lengua la de veces que yo he conocido gente que me ha dicho yo llevé la campaña por ejemplo de Gustavo Petro habré conocido a 30 personas que fueron los jefes de campaña lo cual es imposible casi en términos de hecho de facto no de facto es imposible que haya 30 personas fue muy divertido en el cierre en la toma de posición de Gustavo que había un montón de gente que no eran jefes de campaña ni siquiera estuvieron pero había una suerte de no yo le llevé la campaña no yo le no y era muy es muy divertido porque al final la campaña no la lleva nadie la lleva el candidato candidata casi siempre por eso en el caso de Durán Barba inclusive no digo que no haya tenido importancia por un focus una encuesta o una recomendación no lo pongo en duda pero me parece que hay ese exceso de protagonismo al respecto Bahía quería decir algo creo que de la situación argentina no no en general hay como una tendencia a la fórmula mágica cuando le va bien el asesor estrella que todo es por culpa o a favor del asesor y también en detrimento es un poco injusto cuando vienen las luces y los buenos momentos Durán Barba era el gurú indefectiblemente y después queda como un poco en el destierro Durán Barba un poco ahí perdido que pasó con Durán Barba que perdió las elecciones y ahí vuelvo un poco a lo que decía Bran y lo que vos retomabas digamos es imposible pensar que un proceso político gana o pierde por el consejo de una o dos personas por una encuesta es un proceso mucho más amplio pasa que para los medios de comunicación es más difícil y más complejo analizarlo que encontrar fórmulas mágicas ganadores o perdedores de los procesos ¿no? Sí tanto es así Bahía que de hecho esa idea de la tecla el switch on el switch off el que todo es esa fórmula mágica la varita mágica es como casi que resuelve siempre y por eso quizás se busca el protagonismo además de lo lo interesante que es en términos de novela yo diría que eso en Argentina ha pasado con Durán Barba ha pasado con personajes como Antonio Gudi Rubí de hecho un día y le he propuesto lo tengo que decir públicamente ya le he propuesto a los dos Antonio Gudi Rubí y a Jaime Durán Barba que tengamos un debate respecto a este tema y que de alguna manera también presente sus cartas y que nos cuenten y compartan absolutamente todo al respecto y vas a decir creo Cris y te corté el nombre de una persona fundamental en España de hecho es otro es otro personaje clave de esta idea del gurú de la política en torno a Pedro Sánchez creo que lo tienes ahí en el listado y a quien no lo conozca que lo se ponga ya a buscarlo Sí, iba a mencionar a Iván Redondo que ya no es pero bueno fue hasta el año pasado director del gabinete de Pedro Sánchez como dicen los medios su primer hombre de confianza un experto en comunicación política que estaba como entre la publicidad y la propaganda y que gestionó el mensaje y la agenda del presidente español durante bueno algún tiempo tiene influencia pero la pregunta básica más allá de las elecciones yo creo que a veces también es como quienes sugieren quienes proponen algunas cuestiones ¿qué nivel de influencia tiene eso dentro de los gobiernos más allá de las elecciones de ganar o perder? Yo en esto como te estás dando cuenta soy más que prudente estoy siendo más que prudente y no estoy porque creo que uno se debe a evitar ser más hablador de lo que toca pero el caso de Iván Redondo primero es una persona sumamente inteligente yo recomiendo dos entrevistas que están públicas una con Pablo Iglesias en la otra vuelta de tuerca una charla maravillosa de este tipo de situaciones y la otra es con Jordi Évole otra gran entrevista fantástica para la gente que le interese es un tipo de hecho todo el mundo pensaba que era el superministro en la sombra de Pedro Sánchez de hecho en esta misma secuencia lógica se dice porque no lo sé que tuvo que salir por el exceso de importancia que tenía por afuera del partido porque además mayoritariamente esto es otro tema interesante es cómo colisionan los asesores o las asesoras con los partidos alguien que ha estado todo el día remando en el partido y que tiene el cargo de la responsabilidad de un ministro o una ministra y te llega el asesor o la asesora que le dice algo y tiene más influencia supuestamente presuntamente que la persona que está ahí eso yo creo que es un tema también sumamente importante incluso hasta donde se coloca físicamente hay algo llamativo con Iván Redondo se discutía dónde estaba ubicado en Moncloa o sea dónde te ubicas físicamente si tu despacho está tan cerca del presidente es muy significativo el nivel de comunicación cómo sorteas y esto es interesante yo creo que los asesores tienen algo muy potente que es que sortean los canales oficiales es decir se hablan directamente y esto es una fortaleza porque cuando uno habla directamente yo me atrevo a decir que una de las y eso sí sería una confesión de los roles fundamentales cuando te toca estar al lado de un líder o lideresa es saber callar mucho saber callar mucho o sea tienes de dos horas tienes un minuto y medio para hablar piensa bien lo que vas a decir en ese minuto y medio y cállate los 118 minutos y medio de las dos horas que tienes si hablas más de la cuenta suele ser contraproducente porque los líderes y lideresas que tienen que decidir tienen tanta información que si le traes más de la cuenta es contraproducente esto es uno de los de los aprendizajes que uno tiene a veces en esta vida donde le ha tocado a veces pasar de largo nunca nunca se quedó en ningún sitio a pesar de lo que creo que dicen por ahí algunos medios a ver bardéame Bahía o Flavia ahora ya pueden disparar con todo no te escuchamos Bahía no te escuchamos no te escuchamos ahora sí yo te había muteado tenía muteada la azul por si acaso me muteaste porque yo estaba esperando este momento hace 20 minutos dije cuando vamos a hablar de Alfredo Serrano Mancilla el gurú de la Argentina a ver Flavia que tenemos yo tengo acá uno que dice Alfredo Serrano Mancilla el gaditano de Podemos que dirige la economía argentina desde las sombras Alfredo pero eso es muy reciente le ha hecho mierda la economía argentina como valía de la economía de la Argentina Cris también está metiendo cizaña en este momento estáis aprovechando o sea hice mierda dos economías según Alfredo yo pensé que los que dirigían la economía en las sombras son aquellos que generan las corridas bancarias no estarás metida en eso también estoy en eso haciendo unos golpes cambiarios con Guillermo Aglietti cuento un secreto para que os riáis y se ría la audiencia una vez fui a México en el 2018 fui a México porque tenía un conjunto de reuniones que nada que ver con lo político era más académico a la UNAM de México donde había dado clases más de una vez y yo quería ir para ver el cierre de campaña de AMLO en Coyoacán como diría Cris como ha dicho una persona corriente a pie o a pie corriente o algo así bueno alguien normalito que está allí de pies entre el público me hicieron una foto en el aeropuerto tomándome un café y estuvieron como una semana entera diciendo que yo había ido a hablar precisamente a asesorar a AMLO no sé qué jamás he visto a AMLO en mi vida jamás de hecho cuando aparece con mi libro de Evo Operación Rescate se lo da una persona que ha estado acá en la radio con nosotros y es una persona que trabaja con él muy cercana jamás lo he podido ver no lo he conocido no he tenido la dicha para mí y fijaros cómo se tiraron una semana diciendo que había estado yo me cagaba de la risa lo más curioso del caso es que mi papá en ese entonces me decía pero ha estado con AMLO que no papá que no ha estado con AMLO bueno este tipo de cosas me reí mucho con lo de Argentina y con Venezuela que fueron años Crismar estaba por allí viviendo y quizás Abraham también bueno yo no sé era una cosa absolutamente loca hasta que me hicieron hasta scratches en un avión feos en contra por elucubrar respecto al rol que uno tiene en Argentina también o sea uno se muere de la risa y esto es como muy exagerado todo porque al final por ejemplo Clarín me preguntó una vez para preparar dos packs por ahí tenéis algo de Clarín creo que había un titular de Clarín que me yo tengo tengo uno de Clarín que de hecho te llaman para que perdí en este momento la frase que había remarcado que es el influyente desconocido del poder K así que de influyente a desconocido un poco raro y termina diciendo nace una estrella los Kirchner tenían un asesor al que la sociedad no conocía así que no habla solo de Cristina Clarín te felicito Alfredo has llegado ay eso es culpa de Bahía que llevan los medios de comunicación de Celag y siempre le lanza ese tipo de informaciones no lo de de Clarín si se tomaron el tiempo de mandarme muchas preguntas el día previo lo cual se lo agradecía a Nicolás Guiñazqui que me estuvo todo el día anterior preguntando mil millones de veces y además es cierto lo que le dije es que uno hace un estudio el estudio lo presenta públicamente y lo puede presentar en espacios privados de ahí a hacer todo lo que dice dos páginas enteras de Clarín o La Nación es como un abismo o sea uno estudia trabaja y escribe de hecho en Venezuela fue así yo escribí un libro el pensamiento económico de Hugo Chávez y evidentemente puede tener un efecto o no pero es que cuando uno escribe alguien te lee de vez en cuando más allá de tu madre y de tu prima pero es esto me parece que hay como un exceso al respecto de este tipo de situaciones hay gente que le gusta que le divierte plantear que está en todas pero bueno van a seguir saliendo titulares la próxima va a ser de Abraham Verduga ya la veo venir Abraham Verduga el nuevo estratega en el Ecuador así van a ir van a ir creciendo Bahía Luna la nueva estratega de los lemas de campaña en la Argentina así vamos hay algo más por ahí de nombres por lo menos un nombre de Estados Unidos que también dio mucho protagonismo y un nombre en Rusia yo diría que el de los dos grandes países dos nombres fundamentales el de Estados Unidos lo conoce todo el mundo ¿no Cris? sí aunque en Estados Unidos también nombraron a dos el Jaden que es el yerno de Donald Trump que creo que tiene o podría tener más influencia en Ivanka pero bueno también nombraron mucho a Thomas Shannon que una vez dijo que Donald Trump cree que su consejero más importante es el mismo así que pues quién sabe allí qué era lo que se planeaba bueno de México para no dejarlo yo creo que la audiencia de México que nos lee y nos escribe por YouTube no se lo tome tan a pecho estas son cosas que uno lee y quiero que nos desmientan o no pero bueno se nombra mucho a Lázaro Cárdenas Batel quien es el nieto de Lázaro Cárdenas del Río que fue presidente de México ¿no? no sé tiene un nivel de influencia bueno primero por ser de la familia Cárdenas pero también se dice que bueno tareas muy relevantes citadas por varias fuentes como el proceso de selección de candidatos para el puesto del secretario de Defensa que es bueno muy importante obviamente y que según varias versiones pues se asegura que en las Fuerzas Armadas se vio esto como una diferencia como un gesto bueno que fuera el nieto del general Cárdenas como decía expresidente de México y a quien AMLO lo ha llamado el mejor presidente de México y bueno decían que esto era un signo de respeto entre otras cuestiones así que bueno es muy como bajo perfil no se escucha mucho porque de hecho aparentemente esto sería uno de los acuerdos ¿no? que no se nombrara absolutamente nada de él y que tuviera relación o que le reportara directamente sin intermediarios al presidente AMLO de hecho como bien dice hay otros perfiles que son así más ese bajo ese nivel intentar de pasar sin que nadie lo vea cosa que es complicado yo pensaba para ya ir terminando que a veces los países algunos gobiernos lo resuelven por una vía más británica ¿no? que es el establecer un consejo asesor presidencial de manera pública en la Argentina de hecho funciona como tal Cecilia Nicolini hasta hace poco que además la tuvimos aquí en la pizarra fue parte de este consejo asesor Alejandro Grimson Ricardo Foster Dora Barrancos ¿no? el propio Olmos que preside el consejo asesor presidencial y entonces se hace público y luego está y con esto si termino el ruso ¿no? que es Alexander Dugin que es un personaje de hecho yo me acabo de pedir su libro Putin contra Putin para leerlo lo tengo aquí encimita de mi mesa una biografía de Putin contada por él que además asesinaron a su hija ¿no? y él salvó su vida sin saberse muy bien cómo ni por qué hace pocos días también hay muchas dudas si Alexander Dugin tiene el protagonismo que dicen o no no se lean que tú también creo que es un tema que has mirado de pasada pero se habla así ¿no? como no sabe la gente si es cierto o no es cierto que es el filósofo de Putin como dicen algunos de hecho las últimas informaciones que estamos teniendo es que no era tan así como lo habían vendido ¿no? como el gran ideólogo detrás de Putin como bien dijimos en algún otro momento Alfredo la personalidad y la trayectoria política de Putin es tan pero tan grande que es muy raro que acepte los consejos y las directrices de una gran mente maestra porque también una cuestión propia del ego enorme que tiene el presidente de la Federación Rusa sí es cierto que lo dejamos en enigma porque ahí no somos ninguno especialista ni estamos paseando directamente por allí por la Plaza Roja entrando y saliendo cosa que no es fácil para poder saber pero sí es otro de los nombres que está encima de la mesa bueno es un sinfín de nombres la idea era reflexionar un poco en voz alta sobre este fenómeno ¿no? de la gente que está ahí está ahí y que a veces dice estar ahí o la gente piensa que están ahí lo dejo así con muchas interrogantes sobre este repaso al poder detrás del poder seguimos en la pizarra así esto es un sistema que está ahí lo dejo y que está ahí y y lo dejo lo dejo Gracias por ver el video